Fue un hasta luego Mi corazón te dejó partir Como en un triste cuento Con ilusión aprendí a vivir En ese momento Comencé a perder La brújula del tiempo Los alejo otra vez Nunca te voy a olvidar No lo puedo evitar Dolce inocencia del amor Devuélveme otra vez Vuelve sin temores Nunca me abandones Que te voy a amar Te voy a amar Tomaré tus manos Sentiré tus labios Yo te voy a amar Te voy a amar Días de confusión Solías tener No era fácil el camino Que ibas a emprender Después de un tiempo Lograste entender Que el sentimiento No se iba a perder Nunca te voy a olvidar No lo quise evitar Mil historias Vivirás Y yo siempre estaré Y yo siempre estaré Y yo siempre estaré Y yo siempre estaré En tus manos Sentiré tus labios Yo te voy a amar Te voy a amar Vuelve sin temores Vuelve sin temores Vuelve sin temores Nunca me abandones Vuelve sin temores Yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Tomaré tus manos Tomaré Sentiré tus labios Yo te voy a amar Te voy a amar Te voy a amar Y te tomaré En mis brazos Otra vez Toda La eternidad Te voy a amar Te voy a amar